¡Hola! Bienvenidos una vez más a este su canal de Delices de Lore, si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal y me regales ese like, quédate aquí para ver lo que vamos a preparar el día de hoy, una deliciosa salsita de chile guajillo con chile de árbol, súper deliciosa que te va a encantar, súper para carnes, pollo, pescado, para lo que tú quieras, quédate aquí para ver la elaboración y los ingredientes, así que corre, vida y te va a encantar, y esto es un ingredientes para esta deliciosa salsa de chile guajillo con árbol, súper deliciosa, una salsa que tú puedes acompañar con todas tus comidas favoritas, una carne asada, taquitos, sopes, con lo que se te antoje y mira, súper fácil de preparar, vamos a ocupar dos jitomates que se van a poner a hervir, tres chiles guajillos que lo vamos a cortar en pedacitos, se van a poner a dorar un poquitito aceite, cuatro o cinco dientes de ajo, depende del tamaño, media tacita de chile de árbol, ya saben que este chile pica, entonces depende de cómo les guste a ustedes, y dos cucharaditas de olor de pollo, eso es todo lo que lleva esta deliciosa salsa, así que vamos a comer, lo que vamos a empezar a hacer es poner una ollita con bastante agua, y ahí vamos a poner los dos jitomates que se empiecen a cocer, ok, y de este lado, aquí en esta ollita vamos a agregarle el aceite, unas dos, tres gotitas de aceite, miren, como pueden ver, y aquí vamos a empezar a agregarle lo que va a ser el chile guajillo y los ajos, ya que ven que está caliente el aceite, vamos a agregar nuestros cuatro o cinco dientes de ajo, y nuestros chiles guajillos en pedacitos, para que sea más fácil, al momento de que vamos a ponerlos en la licuadora, esta salsa, les digo la saca de apuras, es una salsa súper rápida, y para todo, para todas las comidas, o tacos, carnes, que se les antoje, que es súper deliciosa, miren que rico, ya saben, el chile vacío, se cocina súper rápido, lo que queremos es que se dore bonito, pero que no se nos queme, hay que tener mucha, mucha precaución en eso, de que no se nos vaya a quemar el chile, solamente queremos que se dore poquito, y ahí que se siga dorando el ajo, como puedes ver, el chile ya casi, sí, ya casi está el chile, miren, queremos que quede este color, así bonito, lo voy a retirar, y el ajo lo vamos a seguir dejando ahí, para que se acabe de dorar bien bonito, ahorita lo vamos a agregar, el chile de árbol, recuerda que el chile de árbol también es súper rápido, su cocción, pero este huele súper rico, me encanta el aroma de este chile guajillo, miren nomás, que rico, ahora, ya que sigan cocinando los ajos, vamos a agregarle el chile de árbol, vamos a agregar el de árbol, hay que asegurarnos de que no se nos vaya nada, aquí se me van dos palitos, ahí está, este sí, súper rápido, porque también se desfrí rapidísimo este chile, la sobrana nos duele a retirarlo súper rápido, es que casi simplemente nomás se deja como unos 30 segunditos, y se dora súper rápido este chile, ya nomás vamos a usar tipo los ajos, y listo para hacer esta salsita, huele súper rico a la cocina, pues aquí miren, ya tenemos doraditos el chile de árbol, aquí tenemos dorados los ajos, y ese chile de guajillo, el guajillo le da otro rico saborcito y aparte se ve más rojito, así es que ahora sí vamos a licuar, pues aquí ya le agregamos los dos jitomates rojos, el puñito de chile de árbol, miren nomás, ahí está, las dos chaitas de nor de pollo, igual puedes agregarle sal al gusto, aquí vamos a agregarle nuestros ajitos, nuestros cuatro ajitos, y aquí vamos a agregarle nuestros chilitos, miren, qué ricura, y solamente poquitita agua, y listo para hacer esta salsita, miren, súper deliciosa y fácil, así nos queda la falsita, miren, se las voy a enseñar, súper rojita, miren nomás, ahí está, miren, yo lo voy a probar de sal, acuérdense que le hicimos nor de pollo, si creen que le falta sal, le agregamos sal, pero así nos quedó la salsita del día de hoy, súper deliciosa, súper fácil de preparar, yo lo voy a acompañar con arroz blanco, y pollito rocizado que tenemos por aquí, así es que ahora te presento el platillo, cómo quedó esta deliciosa salsita, miren aquí te presento este pollito, todo este pollito rocizado lo puedes conseguir en Sam's, en Walmart, en Costco, nosotros lo compramos en Sam's, entonces lo que vamos a acompañar el día de hoy, la comidita, entonces mira, ahora se dice la salsa, para una emergencia como esta, si además tienes el pollito, haces tu salsita, y de este lado les muestro, miren, el arrocito blanco, este arroz ya lo tengo en el canal, disponible para ustedes, igual en este video les voy a dejar el link, para que puedas ir directamente a verlo, pero mira, qué rico arrocito, miren nomás, nada de pegajoso, no se pega nada, mira, queda súper enterito, ya saben, cuando está el arroz, se diga que no tiene que tener nada de agua, en la parte de abajo, y eso que sí que ya está nuestro arrocito, es que bueno, voy a prepararme mi platillo, y ahorita les muestro, cómo me voy a delitar, esta deliciosa salsa, con arrocito, y pollito, es que, provechito, miren cómo quedó, esta deliciosa salsita, miren nomás, bien antojable, se la recomiendo, quedó súper rica, sí quedó picosa, ya saben, que lleva chile de árbol, queda picosa, pero está súper deliciosa, una salsa que te saca de apuros, una salsa de emergencia, así es que bueno, yo voy a servir, y vamos a probar, por ustedes, esta deliciosa salsita, bueno, así está mi platito, miren, le agregué unas rebraditas de aguacate, aquí tenemos el pollo, el arroz, lechuga, limoncito, ahora es tiempo de agregarle, la salsita, aquí a nuestro pollito, miren nomás, qué rica, a ver la enchilada, que me voy a dar ahorita, miren, así quedó el platillo, te comento, esa salsita la puedes acompañar, para tus tacos, zarrachera, carne asada, como ahorita el pollito, pescado, con lo que sea tu elección, con lo que te guste, es que provechito, vamos a ver, qué tal nos quedó, bueno, si llegamos al final, de este videíto, espero les haya gustado, esta receta, de esta deliciosa salsita, miren, súper deliciosa, ya siento que, está picosa, pero miren, ahí con arrocito, tu pollito, pescado, como te digo, pues es tu elección, lechuga, limoncito, y el aguacate, que no falte, así es que yo estoy súper, lista para probar, y nuestra bolita de jamaica, que no nos falte, y obvio, nuestras tortillas, es que, tengo un saquito, una tortillita, yo le voy a agregar, un poquito de arroz, un arrocito, que no falte, el aguacate, nuestro pollito, y con, siento que va a estar, picoso, y aquí vamos a agregar, las bolitas de limón, y ahora es mordidita, y va, miren más, pero está súper rico, súper delicioso, siento como que, es una salsa de leche, de un restaurante, que siento que haya probado yo, miren, 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 adentro, súper buena, es que yo me despido, espero les haya gustado, esta receta de estas, de sus alzacitas, la prepares en casita, con tu platillo favorito, bendiciones, recuerda de cocinar, con abrazo, con abogados,